¿Qué pasa? ¿Qué tal chavales? Aquí CapAo y bueno, aquí os traigo un nuevo vídeo para mi canal de Call of Duty Advanced Warfare Hoy vamos a echar un juego de armas con mi amigo Dani15Pobe Y va a ser un pasamando, o sea, que si me matan yo le tengo que dar el mando a él Y si le matan me lo da a mí Y si no te matan, pues sigo jugando Y bueno, vamos a buscar una partida de juego de armas, como ya he dicho Obaga Obaga por presidente Bueno, vamos a buscar una partida y a ver qué tal sale Venga, nos vemos en la partida y espero que no esté empezada Bueno chavales, ya hemos encontrado partida en Detroit, juego de armas Voy a empezar yo porque mi canal Doble PX que hay, no sé pa' qué Vámonos, la primera baja El suministro, ¿no? ¿El qué? El suministro, el algrado, el catapunchipun No sé, no sé qué dice Bueno, venga, voy a empezar yo, ya os he dicho Hablo un poco más alto para que se te oiga no haya problemas ¡Hola! No, no Joder Puta vida Vale, ya está, venga, le toca a él Bueno, bueno, no, no, no me diga Oh my god, oh my god Ah, vale Ahora, ahora 1-5 ya, madre mía ¿Quién son? No Me cago, Dios, tío ¿Me jodas, tronco? Tranquilo, tranquilo 1-7, o sea Nos están pegando un palizón Esto se remonta, esto se remonta Vamos, vamos Madre mía Ya ves, ya ves Venga, ahora me va a tocar jugar a mí Antes hemos grabado una No sé, no os he escuchado bien Y bueno, pues ha jugado todas, casi todas él Así que bueno Vamos a ver si podemos echarnos una bien ya Y que se grabe todo bien, correcto Eh, que te he visto Tú, 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 que estás a la derecha Ahora sí que te vas a ver Pero que no la ha matado Que sí la ha matado Bueno, pues ahora te ha matado Nada, la baja, mira el pie ahí Ah, vale Mira el pie Ah, yo no sabía que había un pinrel ahí Cuando lo matas con la pata Ah, no lo sabía, ¿no? No lo sabía No me había fijado nunca en la Quad Fit O sea, en la Fit, perdón La Quad Fit, mira Esto es tonto Vale, perfecto La MP11 Airborne 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 A ver, mira Esto de los modelos Antes no había ningún modelo De arma Y eran los normales Pero como son tan malas los modelos ¿Y esta arma? ¿La han metido cuándo? Esta es Esta no la han metido Esta ya venía en el juego Como no lo son, mi vida O sea, lo que digo es lo siguiente Es que las armas originales de este juego Son tan malas Que han tenido que meter Modelos Toma doble Qué guarro Esta es de ¡Oh, la Hall Punch! La Hall Punch La Hall Punch La primera vez que la voy a probar La Hall Punch Mira cómo mata esta delicia ¡Otra vez, tío! Mira Ponme una ráfaga ¿Qué ha pasado? Que le he dado otra vez a Jayce Para acuchillar Escopetazo Y como son tus controles Sí, mi control es la táctica La que juega todo el mundo Pero bueno Sí, pero ¿Qué dices lo que juega todo el mundo? Sí, hombre, sí ¿Sí, no? Sí ¿En serio? Sí ¿100%? 100% seguro ¡Toma! ¿100% seguro? Madre de la luz Sí que es viejo, chacho Bueno, la hacha de 5, tú La amarilla, la amarilla Son unos gallos Que es que Por mala suerte Sí, bueno Fíjate, Grefg ¿En él? Grefg, mira dónde está Es verdad Vale, aquí hay uno No sé si va a entrar por aquí No Va a hacer una trama de estas Y ¡pum! ¡Ay, bonito, qué bonito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué huida! Bueno, bueno, bueno Topes capadas de... ¡Ay! Toma, por boca ¡Y tus muertos! Venga, va Que ya vamos a empate Vamos a remontar Esto es una escopeta De tatatatatatán Ya, ya Una escopeta Metralleta In-house No, es que no sepas Pero es que como Llevas como 3 meses Eso ¡No, venga, venga! 3 meses ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Recarga, recarga! Con el cuchillo No te lo dan la baja Ya está, ya está A la izquierda lo tienes ¡Uff! ¡Ahí, Johnny! Johnny Johnny, venga Johnny Johnny me lavo ¡Que eso es una... ¡Es un papel! ¡No, no, no, no! ¡Falsa las armas, chavales! Yo también pensaba que no Tú no recargue con esto Venga, va Tú dispara Venga, bien Digo, se da por balas ¿No está? Yo qué sé Tú, tú, tú ¡Ah, detrás, detrás! Venga, me toca a mí Venga, va, va ¡Ah, qué... Buah, la Hall Puncher Esa, esto, bueno 17, 19 Esto se puede ganar Esto se puede ganar Antes... Antes no hemos ganado, tío Tenemos que ganarles ¡Joder, tío! Son inmortales No lo entiendo, tío Mira, mira, mira No, no ¡No, no! ¡Uff! Que es un normal Tronco Tenía todos ahí Me cago en la puta ¿Qué estás practicando? Esta es mía, esta es mía Pues tú eres mío Es que no tengo ni palabras Bien Ahí te quedas ¡Vamos! Ahí te quedas ¡Uff! Vale, bueno Lleva esto a mi dilla y todo Porfa Porfa... ¡Eh! 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 No, que no lo hagas Que apuntes Ah, ahí Te lo he dicho Por eso te lo he dicho ¡Bien, bien, bien! Ahí te quedas ¡Pardera! ¡Venga, venga! ¡Empate, vamos! ¡Madre mía, por favor! ¡Madre mía, por favor! ¡Va! ¡El Atlas! Se te da bien Se te da bien El Atlas, ¿eh? ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Hay que hacerlo bonito! ¡Claro, claro! ¡Hay que hacerlo bonito! ¡Yogo bonito, ¿no? ¿Cómo es? ¡Yogo bonito! ¡Yogo bonito! ¡Yogo bonito! Tío, es que me da igual Paso de hacer un... ¡Por tonto! ¡Por tonto! ¡Es que por cerdo! ¡Venga, vamos, vamos! Espera, no me voy a alejar a ti Porque si no, luego no se te oye Juntitos Forever ¡Vamos! ¡Ahí te quedas, bro! ¡Oh, oh, oh! ¡Otra, otra! ¡Ay! ¡No, cabrón! Habían muerto ya, tío ¿Estar aquí? ¡No, no, no! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Tío, este bazooka es una mierda! ¡Tutututu! ¡Venga, venga, venga! ¡Que podemos ganar! ¡Ay, ay, apunta allí! ¡Ay, apunta allí! ¡Que está allí! ¡No, no, no! Espera, espera, espera Este... ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí, Johnny! Ponte más cerca, ponte más cerca No voy a ser ¿Dónde está? Ahí dentro, creo No A ver... No, 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 no dispare Es que esto... ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Venga, venga, dale! ¡Madre mía! Venga, tenemos tiempo Podemos ganar ¡No! ¡Me cago! ¡No! ¡Juntos, mire! ¡Se lo había clavado! ¡Tío! ¡Tío! ¡Otra vez! ¡Se lo había clavado, tío! Segundos, el Frosty y otra vez la Frosty Heisenberg ¡Buah! Eso, el Heisenberg 00111 que leen por culo Bueno, al final ha sido... ¡Ay, qué cagada, tío! 25-13 Hemos quedado hasta mejor que él Es que sí Hemos muerto dos menos, no Yo qué sé Cinco menos Esto no puede ser Dame, anda Eso me mando Ya, pero... ¿Sí? Ahí va Y bueno, pues... Espero que os haya gustado este pasamando con mi amigo Dony15Pove Tendréis su canal en la descripción por supuestísimo y así os pasáis y veis sus vídeos que, pues, está empezando pero bueno, no pasa nada Todo el mundo empieza, ¿no? Y nada, pues eso Dejad un buen like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!